Se da la partida de la tercera del programa, ha quedado última, Gabriele. Inmediatamente busca la punta por fuera, cariño mío. Por el medio, muy cerca, se ubica Estampida. A su costado lo hace Storchad. Luego viene ubicándose Veracruz, ganando terreno por el medio. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Por el lado de afuera, marcha, cariño mío. Por el lado de adentro, Veracruz, prácticamente en línea. En el tercer puesto, se ubica muy cerca, Estampida. En el grupo, ganando terreno por fuera, Sitka. También lo hace Oceana. Faltando exactamente 250 para la meta. Es, cariño mío, la que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Veracruz. En el tercer puesto, Estampida. Cuarta, Storchad. Último 150, cariño mío, cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó, cariño mío, segunda, Veracruz. Tercera en línea, Estampida con Storchad. Muy cerca, remata. Usavik, exquisit. Gana la tercera carrera del programa número 10, cariño mío. Con Juan Eugenio Enríquez.